No vendrás para qué esperarte, no vendrás para qué ilusionarme Yo no quiero forjarme otra ilusión, para luego sufrir la decepción No vendrás para qué esperarte, no vendrás para qué ilusionarme Soñar que un día se vuelve y me amarás tanto como ayer Esperanza que tiene el corazón, que te implora que vuelvas por favor Paz es mentira, nunca vendrás No vendrás para qué esperarte, no vendrás para qué aguardarte Yo no quiero forjarme otra ilusión, para luego morir de decepción Esperanza que tiene el corazón, que te implora que vuelvas por favor Paz es mentira, nunca vendrás No vendrás para qué esperarte, no vendrás para qué aguardarte Yo no quiero forjarme otra ilusión, para luego morir de decepción No, no vendrás Tú no vendrás, tú no vendrás mujer No, no vendrás Sabes que te espero, que eres mi querer No, no vendrás Tú sabes bien que yo te espero No, no vendrás Y si no vienes De pena muero Oye Coqui Pero que blanca está en el nombre Ayú No, no vendrás Tú no vendrás Tú no vendrás a mí No, no vendrás Sabes que te espero, que eres mi querer No, no vendrás Tú sabes bien que yo te espero No, no vendrás Y si no vienes, de pena muero No, no vendrás Tú no vendrás Tú no vendrás mujer Y si no vienes, de pena muero Tú no vendrás 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 Tú no vendrás